Xiaomi y su submarca Poco lo ha vuelto a hacer sacando un celular sumamente completo por un precio totalmente ridículo Pero hablemos sobre si este celular que fue lanzado en el año 2020 valdrá la pena de cara al año 2021 Y si quieres saber más acerca de ese y otros temas te invito a que te quedes en este video Mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto El Poco X3 es una maravilla de celular y si lo comparamos con el precio que tiene La verdad es que Xiaomi se las apaña muy bien para tener algo de ganancia con lo que cuesta hacer este teléfono y al precio que lo vende Ya que tiene un gran equilibrio entre rendimiento, batería, fotografía y todos los demás gustos que necesita una persona en el uso cotidiano Comencemos repasando su Snapdragon 732G y sus 6GB de memoria RAM Este teléfono tiene capacidad más que de sobra para ejecutar cualquier aplicación de Android sin ningún tipo de problema No solo eso, sino que también ejecuta cualquier juego Y es que este chip de Qualcomm equipa una GPU pensada para dar el mejor rendimiento gráfico en tareas complejas con juegos, apps y video Tiene poco que envidiar algunos celulares de gama media alta en este sentido O incluso nada que envidiar si metemos la batería a la ecuación Ya que hablamos de 5160 mAh de capacidad suficiente para dos días Aunque eso no es lo mejor Lo mejor es que tiene carga rápida a 33W Mucho más de lo que vamos a encontrar en móviles de 300 o 400 dólares O al menos todo un lujo que cargará el 100% de la batería en unos 65 minutos Este celular mantiene la microSD y el jack de auriculares Que en los últimos dos años son los elementos que han desaparecido progresivamente del mundo de la telefonía El jack de auriculares y la ranura de tarjetas de memoria En ambos casos hay usuarios que lo ven como prescindible Ahora que los móviles traen como mínimo unos 64 o 128 GB de almacenamiento interno Y también gracias a la caída en picada de los precios de cascos Bluetooth Aunque bueno, otros opinan distinto y quieren su jack de 3.5 y su ranura para la microSD Y este celular también conserva algunos detalles premium como pantalla de 120 Hz y video a 4K Uno de los motivos por los que el Poco X3 merece muchísimo la pena Es que más allá de todo lo mencionado de que tiene buena batería, un buen procesador Y pronto repasaremos sus buenas cámaras Está también el hecho de que tiene algunos detalles que hasta ahora son absolutamente impensables en un celular tan barato Hablamos de una pantalla con 120 Hz de tasa de refresco Algo que se nota y mucho Tanto en la experiencia de scrolls y navegación por redes sociales Como al jugar, siempre que el juego sea compatible con esta tasa de refresco La otra es que su set de 4 cámaras puede grabar video a 4K Un auténtico lujo Siendo que este celular tiene 4 sensores en la parte trasera Y el principal es de 64 megapíxeles Una cámara que la verdad lo que la usé me dio una experiencia y un rendimiento bastante óptimo Y más que todo en la toma de fotografías Ya que este celular toma unas fotos increíbles Lamentablemente el material visual en este video no puede ser de yo mismo grabándome con el celular Porque no cuento con el material necesario para grabarme con el celular Pero espero que mi opinión les sirva de algo La cámara para selfies es de 20 megapíxeles Y también es una cámara que es bastante buena No es la mejor del mundo, pero es muy buena Una cosa que la gente echa de menos es tecnología 5G Pero como muchos suscriptores me han dicho y es algo en lo que yo estoy de acuerdo por lo menos De cara al año 2021 no creo que se desarrollen completamente las tecnologías 5G Al menos de este lado del charco Donde creo que las tecnologías tardan como muchísimo más tiempo para llegar Pero este celular no es perfecto, también cuenta con detalles negativos como pueden ser su peso Y bueno, aunque no es algo que le importe a prácticamente nadie Los detalles negativos los hice en un video donde dije las razones para no comprar este celular Que te los estaré dejando arriba a la derecha La verdad Pero la pregunta del video es ¿Merece la pena el Poco X3 de cara al 2021? Y la respuesta completa, concisa y sencilla es que sí Estamos enfrente a un terminal que tiene la suficiente capacidad Para satisfacer todo lo que un usuario promedio pide Y no solo conforme con eso, también puede sorprender Si tomamos en cuenta que tiene tasas de refresco de 120 Hz Que tiene altavoces estéreos, o sea, tiene doble altavoz Y tiene incluso dos micrófonos para cancelación de ruido Aparte de eso, contamos con HDR10, chip NFC para los pagos En caso de que te encuentres en algún país que use este tipo de tecnología Y muchísimas otras innovaciones muy buenas Estamos ante un terminal muy completo y que recomiendo incluso de cara al año 2021 Y muchísimo más cuando vemos que sus sucesores solo cambian la fotografía Y añaden un sensor de 108 megapíxeles Lo cual es algo completamente estúpido a mi parecer Ya que los megapíxeles no hacen que una cámara sea mejor que otra Y si quieren un video hablando de para qué sirven los megapíxeles Bueno, pídanmelo aquí abajo en los comentarios para sacarlo rápido Porque mucha gente me lo ha estado pidiendo Y otra cosa, gente, antes de despedirme Le quiero decir que no caigan en el consumismo de Xiaomi nuevamente El Poco X3 sigue siendo un muy buen celular No es necesario comprar el nuevo siguiente que salga Si solamente cambian una o dos características, señores No sigamos contribuyendo a la contaminación ecoambientalista Y bueno familia, cuéntame si tienes este celular Dime qué experiencia te ha dado Y en tal caso de que no lo tengas y lo quieras comprar Quiero que me cuentes si te pareció mi análisis Y si piensas que estoy en lo correcto Ya sin más nada que decirte Me callo un año Mi nombre es Prime y nos vemos en un próximo video